Celebrando con tiros al viento, después de un negocio, la banda jalando, corridos, canciones, mujeres, botellas, un especial pendiente, todo asegurando, se paga una escuadra y un 7 en las cachas, y oro diamantado. Un saludo muy especial para el club de fans, las cachas de El Jaguar. Ahí estamos viejos, saludos.